Bienvenidos transformación de gráficas observemos la siguiente tabla en el lado izquierdo tenemos la función y en el derecho tipo de movimiento dentro de la gráfica nos vamos a encontrar K es lo que se desplaza la función, la gráfica a la derecha, izquierda, arriba o abajo TH traslación horizontal y TB, traslación vertical R, reflexión primero, ya igual F de X más o menos K esta forma, esta estructura representa la traslación horizontal si la K es positiva desplazamiento a la izquierda si la K es negativa desplazamiento a la derecha observemos la lupa 5A esta forma corresponde al modelo 1 si, conserva esta estructura por comparación quien es K menos 2 es decir, negativo va a tener un desplazamiento a la derecha si tapamos aquí el menos 2 quedaría Y igual a X Y igual a F de X o sea, Y igual a X que es la recta que me representa la función principal esa recta recordemos que pasa por el origen y es de 45 grados la que está en negro como tenemos menos 2 el desplazamiento es en X dos unidades a la derecha una y dos trazamos la paralela y aquí están las dos unidades a la derecha supongamos que analicemos lo siguiente intersectos con el eje Y hacemos X igual a 0 Y igual a menos 2 el punto de abajo intersecto con el eje X hacemos Y igual a 0 X cuanto vale menos X vale 2 listo supongamos que este fuese X más 2 entonces el desplazamiento en X sería a la izquierda 1 2 unidades sería el menos 2 por este punto trazamos la paralela a la función principal Y igual a X este sería 5A el punto 1 el punto 2 Y igual F de X más o menos K si tiene esta forma esta estructura estamos hablando de un de una traslación vertical la K positiva hacia arriba K negativa hacia abajo tenemos la lupa en 5B modelo 2 esta es la curva principal la función principal tapemos aquí función principal Y igual X al cuadrado es una parábola con vértice en el origen 0,0 abraza el eje lineal ¿cuál es el lineal? Y exponente 1 entonces viene de esta forma ¿qué me dice con este más? la parábola ya no van a ser en el origen sino 3 unidades hacia arriba sobre Y si aquí fuese menos 3 sería desde acá desde el origen 3 unidades hacia abajo y abre hacia arriba esta es la 2 3 Y igual menos F de X el menos está por fuera de la función es una reflexión sobre el eje X modelo 3 ¿si? tengo esta curva F de X si volteamos la hoja nos da esta curva la de rojo que es menos F de X la distancia de un punto de la curva sobre el eje X es la misma distancia de un punto de la curva sobre el eje X pero obviamente en una línea recta son equidistantes por la simetría por decir algo por decir algo si tengo este punto esta distancia es A de este punto de la curva sobre el eje X de este punto de la curva sobre el eje X también va a ser A ¿si? por la simetría cuarto si tengo la forma Y igual F de menos X observe donde está el menos dentro de la función estamos hablando de una reflexión sobre el eje Y tengo esta curva la que está en negro y la reflejamos sobre Y es decir tengo el espejo aquí doblamos la hoja nos da esta otra curva F de menos X veala aquí la distancia de un punto de la curva al eje Y es la misma distancia de un punto de la curva al eje Y pero sobre la misma recta fundamental si me ubico aquí si esto vale M este vale M espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima regálame un like ¡Gracias!